Bueno, hay un pequeño teaser, Tesoros de China, me parece una exposición bellísima, además están muy bien curadas y las piezas, ninguna sobra, todas son maravillosas, todas son espectaculares y fíjense que es una historia bien interesante porque yo no tenía como tan en mente que en el Franz Mayer hubiera tantas piezas de arte asiático, digo, chinas en este caso, ¿no? Pero, o sea, sé que había como piezas de mucha influencia asiática, pero sobre todo, o sea, arte nuevo hispano, ¿no? Este, ¿dónde vamos a ver la influencia china? En la talavera, en los marfiles, ¿no? Estos cristos de marfil o en las incrustaciones de concha en los muebles, en los biombos, desde luego, ¿no? Los biombos son, pues este, una importación totalmente oriental a la Nueva España, pero no tenía como tan presente que Franz Mayer fuera un coleccionista de arte chino, sobre todo. Y eso también tengo que decirles de nuevo a propósito de revelaciones, como les comentaba en el caso del Calus, para mí también fue muy interesante ver ese lado porque, bueno, como historiadores del arte nos gusta también estudiar a los coleccionistas, ¿no? O sea, también es todo un tema. Y él, pues, fue uno de los coleccionistas más prominentes de México. Entonces, pues me llamó la atención eso. Y lo que me explicó el curador, Abraham Villavicencio, que si está viendo esto, le mandamos un abrazo, es que en realidad Franz Mayer, en los años 40 y 50, sobre todo, se puso muy seriamente a coleccionar arte chino y eso es un poco lo que estamos viendo aquí. Que me parece muy interesante porque cuando recorríamos esto y estábamos viendo que la mayoría de las piezas vienen de otras, bueno, la mayoría de las piezas son de Franz Mayer y las que no vienen de otras colecciones privadas. Como que decíamos, qué curioso que sean colecciones privadas y como que de esa época, como que a mí siempre he tenido esta idea de que, pues, justo el coleccionismo de cosas chinas era como muy de casa de Mauricio Garcés, ¿no? Como que es esa época de Casa del Pedregal. Este, como que se ven las películas de esa época. Entonces, me parece muy interesante que aparentemente sí hubo como una corriente de coleccionismo en ese momento. Y lo que vamos a ver aquí, bueno, como, pues, porque es el Franz Mayer, este es, pues, obviamente, arte decorativa, principalmente porcelanas. Pero hay de todo. O sea, hay porcelana, hay esmaltes, lacas, textiles, marfiles, huesos, este, un montón de cosas. Y también lo que es muy interesante es ver el, pues, el rango de piezas. Porque hay, pues, hay piezas que tengo que decirles que yo solo, yo solo tengo una queja, pero ahorita voy. O sea, hay piezas, este, muy antiguas y lo que es también interesante ver es cómo, cómo se va, como, digamos, cuando hacemos un recorrido más cronológico al verlas, que es un poco la idea, ¿no? O sea, es temático, pero también es un poco cronológico. Ir viendo cómo van cambiando las técnicas de acuerdo a la época. Lo que a mí me sorprende es que la pieza más antigua, para mí, se veía como la más moderna, ¿no? Entonces, esto también de pronto son cosas loquísimas que suceden. Pero también como el contacto con otras culturas fue incorporando nuevas técnicas, como a través del contacto comercial, ¿no? Principalmente con otras culturas. Eso implicó la incorporación de otras técnicas, de otros gustos, de otras formas de hacer las cosas. También muy interesante ver cómo muchas piezas corresponden a un uso completamente ritual, otras a un uso utilitario. Las distintas calidades de la porcelana, como había algunas que eran hechas para la nobleza, y cómo había otras, por ejemplo, que los chinos hacían solo para exportación, porque eran las que no, las que no salían chidas, las que no salían perfectas, esas iban para exportación. Y esas eran las que así les volaban la cabeza en Europa, ¿no? Entonces, ver también como un poco esas dinámicas de intercambio, también es súper interesante, porque pues es una manera también de acercarnos a la historia desde otra perspectiva, ¿no? Creo que eso es algo que para mí es lo que vale la pena también de estas exposiciones de artes decorativas. Por un lado, claro, está padrísimo pasar el día yendo a ver cosas bonitas, ¿no? Está increíble. Pero esta otra lectura que te permite para entender el contacto, el intercambio entre distintas culturas, las redes comerciales, las rutas, también cuestiones políticas, ¿no? El colonialismo también ahí presente de pronto. Para mí es fascinante, porque muchas veces estos objetos que durante años hemos hecho a un lado, por pensar que la pintura, la escultura, la arquitectura son artes de mayor nivel, y las artes decorativas, pues literalmente como se les llamó mucho tiempo, artes menores. Realmente lo que podemos encontrar ahí, cuando hay una buena curaduría, como en este caso, cuando hay buenas cédulas, cuando se hace todo este esfuerzo de investigación, además que Abraham lo hace de una manera increíble, y en el Franz Mayer se lo toman muy en serio, es que vas descubriendo, como que vas jalando estos hilitos, ¿no? Que te hablan de todo todos estos procesos históricos que son muy interesantes de descubrir a través de las formas, de los colores, de los dibujos, de los materiales. Eso para mí fue realmente lo más interesante de la exposición, más allá de que, pues sí, es ir a ver cosas muy bonitas, pasarla muy bien viendo cosas bonitas, que también se vale, también se vale. Y mi única queja es que dejaron fuera las vajillas del Sanborns. Esos, amigos del Franz, yo siento que ahí hay un huequito, todavía pueden meter mi vajillita del Sanborns, con la que disfrutamos ahí los molletitos. Pueden tener menú temático, este... ¡Ay, pueden hacer el festival! El festival del Tecolote. El festival ahí, que al Sanborns le gusta hacer esos festivales, estaría buenazo. No, o sea, fuera de broma, o sea, sí se los digo, porque el último núcleo de la exposición, que creo que para mí fue el más interesante, precisamente por esto que les decía, de cómo refleja también como todos los procesos de intercambio que hubo durante siglos, y que también es una locura como que cuando lo ves así en las piezas, de una manera tan tangible, porque cada rato te hablan de globalización, ¿no? La globalización como algo reciente, como algo del siglo XX, como algo que se ha explotado, sí, con las redes sociales, pero pues la verdad es que globalización ha habido siempre, ¿no? Y aquí se ve, como les digo, se ve de una manera muy tangible. Y en esa última parte de la exposición, el último núcleo, pues toca más directamente estos temas. Si bien a lo largo de la exposición ves algunas cosas de cómo llega la porcelana a Europa, y ahí se forma un gusto, y luego ese gusto modifica cosas que después llegan a China, ¿no? Entonces las técnicas y el gusto europeo también impactan en China, como que ese intercambio, ese ir y venir, es muy bonito a lo largo de la exposición. Pero también lo que para mí fue increíble de esa última sala es ya ver como la influencia más directa, sobre todo en la Nueva España, porque claro, la exposición, perdón, la colección del Franz Mayer es una colección muy enfocada en arte nuevo hispano. Entonces ahí vemos como también los nuevo hispanos, pues interpretaron, porque no copiaron, interpretaron y resignificaron muchas de esas técnicas y muchas de esas formas del arte oriental. Y hay este tema de las chinerías, que las chinerías son como, pues sí, esto, ¿no? Estas como copias o como inspiraciones, exactamente, basadas en el arte chino. Y creo que ahí sí queda muy bien la vajilla Samorans, ¿qué les puedo yo decir? Este, ahí, ahí cabe perfecta. Y fíjense que otra cosa que también es increíble es ver en, sobre todo en los textiles. Digo, son muy evidentes en el mobiliario y en la talavera, así son como muy obvias, ¿no? Pero pronto viendo los textiles, este, comienzas como también a entender cosas de los textiles mexicanos, ¿no? O sea, que esto me pareció también súper interesante, porque Abraham me explicaba que, sí, sí, no me cancelen por esto, pero Abraham me explicaba que las, las flores, por ejemplo, los textiles oaxaqueños, no te las puedes explicar sin los mantones chinos, que aquí se llamaban mantón de Manila, ¿no? No, eran, eran realmente chinos. Y ese tipo de cosas me, me, me parecieron a mí muy interesantes de, de esta exposición, sí, así como, ese, como ese gif. Pues son como estos, estos caminos y estas posibilidades que te, que exposiciones como esta te abren, ¿no? A replantear muchas cosas, a encontrar nuevos, nuevos caminos de investigación, este, que creo que es lo que siempre se agradece. Y, más allá de que, pues, esta exposición es maravillosa y la tienen que ir a ver, no quería dejar de mencionar que, si la van a ver, vayan ya, corran ya.